Llega con un preacuerdo o pretrabajo hacia la legislatura provincial. Entonces me parece que los proyectos de normas construidas a través de la academia, los magistrados, los abogados, permite ya un mayor nivel de solvencia en cuanto al tratamiento que tendrá que tener la legislatura. Lo sustancial, dos ejes. En cuanto al Código Procesal Penal Juvenil, tiene que ver a cómo se va a enjuiciar a aquellos menores entre 16 y 18 años que delinquen. Se instaura lo que es el juicio oral, que hoy no lo tienen. Están regidos por una ley de hace más de 25 años, el viejo sistema inquisitivo, y hoy se democratiza precisamente ese tipo de proceso como tienen los mayores, como lo estamos viendo en nuestra provincia desde hace ya 8 años. Y por otro lado, darle la posibilidad a las víctimas de los delitos cometidos por esta franja de menores, no solamente una participación directa para ser consultadas previa a una sentencia, sino también una posibilidad que hoy está vedada, que es la de ser querellantes, reclamar la instrucción cuando también estos menores delinquen. Y hay una cuota, creemos nosotros, que es digna de destaque, que son aquellos menores calificados como no punibles, es decir, aquellos menores que no pueden ser sancionados penalmente, que son los menores de 16 años, y que si bien muchas veces se señalan que no pueden abordarse, a partir de ahora van a poder tener o abrirse los procesos cuanto esta franja etaria de edad sean cometidos delitos por menores de 16 años, los procesos podrán llevarse adelante. Gracias.